¿Qué es el Estudio 3? ¿Cuándo llegó? ¿Quién compone su familia? Diego, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias Boris por la invitación. Muchísimas gracias Carlos también por permitirme dar este espacio y compartir mi experiencia en este país con ustedes. Así es. Estimado, ¿cuándo usted decidió venirse a Chile y puntualmente a Chiloé, a Ancud? Bueno, todo parte por una motivación personal y profesional de buscar la especialización médica. Y conozco del país por una colega que estudió conmigo en la universidad que es chilena. Yo no sabía que era chilena. Cuando estamos haciendo nuestro año social obligatorio, que es un requisito de nosotros los médicos en Colombia para poder ejercer la profesión. Acá en Chile se conoce como el general de zona. Pero para nosotros los médicos colombianos es un año obligatorio con el cual luego de eso recibimos nuestro certificado médico y así podemos laborar como médicos dentro de Colombia. Haciendo ese proceso de ese año rural que le llamamos, conozco a mi colega y ella me comenta de que tiene pensado volver a su país. Ella estaba radicada en Colombia con su papá, con su mamá y me cuenta un poco de su vida. Su papá es colombiano, su mamá es chilena, su papá estudió en la Universidad de Chile de Cirugía y por eso vivían en Colombia. Entonces así conocí un poco más del país. Mis opciones eran Argentina o Chile y a través de ella me decido a venirme a Chile, llegando primero a Santiago. Así fue como decidí. Una vez terminé mi año rural, organizé todo en mi casa y les comenté, ¿sabes qué? Tengo esta opción. Quiero conocer el país y quiero darme la oportunidad de estudiar fuera del país. En este caso Chile como país, como opción. Perfecto. Así nace un poco mi motivación por venir al país. ¿Cuándo llegaste a Chile? Bueno, luego de que llego al país, antiguamente la mayoría de médicos colombianos, ecuatorianos y uruguayos llegaban a Chile a través de una convalidación que existe entre los tres países, estudiaban, hacían su especialización y se regresaban nuevamente a su país de origen, en mi caso Colombia. Pero las leyes cambian y se exige un examen a partir del, entre el 2008 y el 2009, parte una ley donde todos los médicos estén o no en convenio con Chile, tienen que hacer el examen de ley una con, se llama. que no solamente es para los médicos extranjeros, sino que era un requisito más para un médico chileno al terminar sus estudios. Y no fue tan fácil el, obviamente, presentar mi convalidación por Ministerio de Relaciones Exteriores y postular a la universidad, sino que tenía que buscar un servicio de salud o un trabajo en el sector público y capacitarme y presentar mi examen para luego postular a la especialización. Entonces, las condiciones no se dan en Santiago. Yo presenté unas opciones de trabajo en Santiago, en diferentes comunas, no se dieron. Yo había enviado una solicitud a la Corporación Municipal de Ancud y cercano al mes, yo llegué en octubre del 2010 y en noviembre del mismo 2010 me llaman en Ancud y me presento a una entrevista y a un proceso de evaluación para poder postular a un cargo que había una posibilidad en el Cefán Manuel Ferreira. Y de ahí, todo pasando con Chiloé. Ahí ya te quedaste, te asentaste en Ancud, digamos. Bueno, yo traía una motivación ya por el sur porque estando en Santiago participé de un curso donde me acerco a un médico chileno, un gastroenterólogo pediatra, y él me dice, mira, yo creo que la mejor posibilidad que tú tienes como médico es irte al sur. Las personas del sur son unas personas muy de piel, muy cariñosas, dan mucha participación para conocer a otras personas. Yo creo que en tu experiencia, en tu motivación que tienes, que le comenté, creo que sería una mejor opción de empezar tu vida como médico y como profesional acá en Chile. y así fue, ya traía una ilusión de un recibimiento que obviamente con el tiempo se fue dando y que de verdad me tiene enamorado de seguir acá. ¿Tú venías con tu familia o venías casado de allá? No, no. Mi esposa empezaba su profesión, a estudiar su profesión que es enfermera, y decidimos obviamente tomar una separación de cuerpo. Claro. Pero obviamente un compromiso que teníamos nosotros como novios, como pareja ya un poco más seria, en mantener al principio el reto de mantener la separación así, por objetivos distintos. Ella por su estudio y yo por buscando mi especialización. Correcto. ¿Y ellos cuándo deciden venirse al país? Bueno, una vez se va fortaleciendo un poco mi estabilidad acá en el país, ella venía a todas sus vacaciones. Ya. Ella terminaba sus estudios en vacaciones y pasaba todo el verano conmigo. Así lo hicimos durante los cinco años que ella estuvo estudiando en Colombia y una vez terminó incluso su formación, yo viajé y ya ella se vino prácticamente al hogar que ya habíamos formado porque ya teníamos todo acá en Ancud, ya teníamos nuestra casa, que gracias a Dios, se nos dio la posibilidad y era simplemente llenar el hogar con la presencia de ellos. Así es, reunir al clan. Así es. Estimado Diego, cuéntanos dónde tú has adquirido mayor experiencia en el ámbito médico, en Ancud o desempeñándote en Castro. Bueno, yo creo que en ambas, en ambas. Yo tengo un día para estar en Castro y prácticamente cinco a seis días para desempeñarme desde el punto de vista laboral en Ancud. Ya. y realmente la adquisición de la experiencia en el ámbito laboral son distintas en cada lugar. Claro. Yo en Castro laboro en la urgencia, es otra demanda de pacientes, son otros motivos de consulta, por lo general son pacientes graves que necesitan de una atención inmediata y la adquisición de la experiencia es distinta en ese ámbito de atención. Mientras que mi desempeño laboral en Ancud es más de pacientes estables, de una demanda ambulatoria en la atención, de pacientes con patologías menos graves, de una resolución digamoslo un poco más lenta de una toma de decisiones de un manejo ambulatorio se llama. Diego, ¿cuál es tu especialidad? Tú dices que te especializaste en algo y por qué. Bueno, actualmente como especialidad no tengo porque para ser especialista uno tiene que entrar en Chile. Existen dos vías de poder ser especialista. Una de ellas es hacer una formación académica la cual consiste en dejar de trabajar y obviamente asumir una formación universitaria durante el proceso de tres a cinco años dependiendo del tipo de especialidad que uno tome. Y la otra es una vía a través de un examen que se llama CONASEM donde a través de la demostración de haber estado cinco años a lo menos desempeñándote desempeñándote en un hospital de alta complejidad específicamente en una de las especialidades médicas tú puedes entregar esos documentos esos antecedentes al CONASEM y presentar un examen teórico práctico y ellos te califican como un especialista por el desempeño del tiempo que tú lleves en ese servicio de salud o en ese hospital de alta complejidad que sería una de mis opciones si lo deseara también para poder acreditarme como especialista existen esas dos vías actualmente en Chile como para obtener una especialidad tú nos señalabas que también estás trabajando en el hospital o en la clínica en Puerto Montt ¿haces también turnos? esto partió como un nuevo desafío para mí se abrió un cargo en la clínica universitaria postulé al cargo y para mí era un reto principalmente porque era abrirme a otro otro campo que es una ciudad más grande como Puerto Montt es una demanda distinta y las condiciones se dieron y es lo que actualmente también estoy tratando de desarrollar porque ¿también en urgencia? también en urgencia pediátrica ¿a ti te gustaría más esa línea? ¿irte por la pediatría o no? sí yo llevo cinco años en el hospital de Castro como médico de urgencia pediátrica y creo que yo creo que cinco años te hacen a ti ya tomar una decisión en qué es lo que te gusta y a qué es lo que te quieres dedicar Diego en cuanto a las patologías más frecuentes aquí en la provincia y también en Puerto Montt y la comparación con lo que sucede en Colombia por las diferencias de clima sobre todo alimentación existe una gran diferencia existe una gran diferencia bueno el clima y la posición geográfica influye mucho en la epidemiología de la frecuencia de patologías agudas que tú puedes encontrar el trópico a diferencia de los países templados cambia mucho en lo que demanda las enfermedades infectocontagiosas hablando principalmente virus y bacterias y parásitos la mayoría de patologías que hay en países tropicales como el mío se presentan en épocas distintas del año se presentan a veces durante todo el año ya en contraposición con lo que pasa en algunos países templados como Chile y Argentina donde las estaciones hacen que la presentación de estas enfermedades infectocontagiosas principalmente en el cono sur virales cambian y se concentren en ciertas épocas del año acorde a las estaciones un ejemplo claro son las epidemias por influenza los países tropicales pueden tener presentaciones de influenza durante casi todo el año de hecho lo que uno logra ver más en los países tropicales es que en los días lluviosos se vean más infecciones gripales mal llamadas así en nuestro país porque a todos se les llama gripa y no es así la gripa es la infección por influenza y en el cono sur se presentan durante el fin del otoño y el principio del invierno entonces eso cambia un poco la visión y lo que uno espera como médico lo cual puede causar al principio cuando tú no estás inmerso en esa gran diferencia epidemiológica confusión a la hora de generar un diagnóstico cuando uno entra de pronto al país y se enfrenta a estos cambios si uno rápidamente no logra aprender esta gran diferencia existe un golpe en cuanto a acercarte a un diagnóstico claro con respecto a las diferentes patologías que se presentan eso en el contexto de patologías agudas que es lo que uno puede ver con más frecuencia pero existe gran relación en las patologías crónicas sobre todo en las patologías del adulto y del adulto mayor ya ya eh vienen aumento en la en las patologías crónicas como hipertensión arterial la diabetes eh el riesgo cardiovascular asociado a ello y por ende eh la tasa de mortalidad por infarto se repite mucho en países como Colombia como Chile donde el adulto y obviamente yo diría esa transición entre el adolescente y el adulto joven eh no se controla mucho la adquisición de los riesgos cardiovasculares que a largo plazo entre el tercer y cuarto decenio de la vida te expone a ti a la adquisición de patologías crónicas ya antiguamente una de ellas era la obesidad que hoy se toma como una patología crónica ya porque a través de ellas se pueden predisponer a la adquisición o al desarrollo de otro tipo de patologías como la hipertensión arterial o la diabetes Diego frente a lo que tú estás señalando nuestros niños acá están bien nutridos o mal nutridos según tu experiencia bueno la experiencia mía yo creo que no no debería diferir a la problemática de salud pública que hay con respecto a la obesidad infantil ya eh es una gran realidad es un problema para todas las comunas es un problema país claro ya se pasó de tener una tasa de desnutrición en Chile por una tasa de obesidad o sobrepeso en edades tempranas de la vida algunos lo relacionan con el cambio del país hacia un país en vía de desarrollo ya y que obviamente se ve relacionado con otras latitudes del cono norte países que obviamente también están desarrollados o están en vía de desarrollo se enfrentan a estos cambios de la nutrición pasaron de una patología como la desnutrición al avance que tiene el país y se contraposiciona con la obesidad en este caso la obesidad infantil en relación a eso Diego piensas tú que uno de los factores claves para que nosotros podamos revertir esta situación que estamos analizando debería ser la educación ya en la sala cuna y con los padres sí yo creo que es un trabajo que tiene varios objetivos o varios puntos donde empieza a fallar obviamente lo principal es el inicio de la vida seis meses de un postnatal si bien se mejoró claro si bien se mejoró uno se queda corto ya se queda corto en lo que la mamá o el papá pueden aportar a la adquisición de los hábitos alimentarios que se pueden dar obviamente a través de una buena orientación hacia una madre y un padre y no ponerlo en responsabilidad obviamente de una sala cuna o de un jardín se podría hacer mucha mucha cultura se podría hacer mucho trabajo en 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 diferentes en diferentes instituciones porque el niño adquiere hábitos nutricionales a temprana edad así entonces la las estrategias de cambiar la mentalidad de las edades del preescolar escolar yo creo que tendrían un impacto sobre el adolescente y obviamente sobre el adulto joven en la prevención de el aumento del sobrepeso y la obesidad adquiridos por los malos hábitos alimentarios porque también existe una vía que es la genética en el cual una persona viene digámoslo así genéticamente estructurada o condicionada para poder ser obeso o tener una condición de sobrepeso pero lo más importante sería también trabajar en aquellas en la cual la vía a la obesidad es por hábitos alimentarios que es lo que de pronto yo creo que se puede trabajar es importante porque este flagelo hay que pararlo en algún minuto porque nosotros tenemos una condición de país desarrollado cuando no somos un país desarrollado nosotros estamos copiando un hábito de alimentación que no es el más sano en nuestro país la solución de tranquilizar al niño entre comillas con una bolsita de papa frita o lo que sea súper súper procesado o un dulce no es creo yo la solución para poder ir bajando esa tendencia a que los niños sean obesos desde muy temprana edad y además los profesionales de la salud los médicos los pediatras también debieran jugar un rol ahí preponderante en forma conjunta para que en el núcleo familiar también se tome conciencia de ello pero no habría también una condición en cuanto a la oferta alimenticia en relación a que los alimentos los hidratos de carbono son más abundantes aquí en la isla por ejemplo la papa que le sale más barato sobre todo en el campo el consumo de esta alimentación si yo creo que yo creo que la nutrición tiene un contexto cultural y eso lo convierte en un desafío a la hora de uno implementar cualquier minuta o cualquier recomendación nutricional en el contexto de tratar de controlar estos estas problemáticas que tú crees que son las causantes de este tipo de patologías yo creo que entendiendo bien el cómo un cuerpo utiliza los diferentes nutrientes llamemos carbohidratos lípidos y proteínas la ingesta de ellos para la generación de energía y obviamente mi desempeño como trabajador como estudiante o como un simple niño podría ayudar a escoger los diferentes alimentos acorde a la cultura porque como quitas tú la tradición del consumo de un alimento principalmente tan rico como la papa y tan abundante en nuestra zona no puedes lo que si se puede es conocer bien desde el punto de vista orgánico la composición que tienen estos alimentos y digo conocer bien quiénes médicos nutricionistas pediatras todos los que estamos en el contexto científico para poder conocer los complementos de estos alimentos que tenemos en nuestra región y encontrar una manera de cómo ayudamos a la población a que su consumo sea el adecuado para los requerimientos nutricionales de cada individuo niños adolescentes adultos ya entonces así podríamos nosotros dar minutas o recomendaciones con respecto al consumo de lo que tenemos oye si te estás comiendo cuatro papas por esta y estas razones es mejor que empieces a consumir tres dos una lo que el nutricionista el nutriólogo el médico el pediatra en fin el profesional acorde a practicar o a destinar la minuta sepa relacionar a la persona de nuestra cultura a aprender a comer es que lo importante acá es enseñar nuevamente a comer exactamente ya porque la naturaleza nos está dando los productos naturales el ser humano es el que ha encontrado diferentes hábitos y diferentes formas de sobrepasarse con lo que la madre naturaleza nos da claro así es porque también la madre naturaleza regula nosotros tenemos que aprender también a ser racionales en el consumo de nuestros alimentos porque estamos libres aún de transgénico eso hay que acá en Chiloé por lo tanto hay que aprovechar esa instancia y como dice Diego enseñar por esa parte a los niños porque a los adultos como Carlos como yo también me voy a poner para que no tenemos que es Carlos ya que nos o de la realidad que nos va a o sea nos pueden tratar de enseñar digamos pero es difícil llegar y asumir una conducta alimenticia cuando has estado toda una vida ponte tú consumiendo carne tres veces a la semana y bajar ese consumo bueno señalas tú que podría haber una buena oferta de otro tipo de carne o vegetales también que acá se producen en cantidades bastante generosas no es menor yo tengo una experiencia muy personal nosotros como colombianos mi grupo familiar siempre nos hemos quedado muy impresionados con con el suelo chilote hemos tenido la experiencia de tirar verdad algo a la tierra algo y digo tirar en el contexto natural de la palabra una papa un producto biológico y el suelo chilote brota es muy fértil entonces si el propio suelo te brinda la oportunidad de diferentes alimentos y compuestos orgánicos ¿por qué no utilizarlos? hay que encontrar como vuelvo y hago hincapié a que nosotros los profesionales del área de la salud nos unamos más y a los que nos gusta el tema nutricional nos unamos más a hacer investigación a conocer más cómo utilizamos los nutrientes de los diferentes alimentos que nos da Chiloé que nos da la comuna y poder implementar políticas desde lo que nos da el estado a llevar a políticas propias de nuestra región y crear nosotros nuestras mismas pautas nutricionales vuelvo y repito tomando con lo que nos da el estado en las diferentes pautas nutricionales del adulto mayor del niño menor de dos años ¿ya? y llevarlas a nuestra realidad tú desde tu conocimiento los niños hasta qué edad adquieren una capacidad de protección si es que se puede llamar así en relación a que en el futuro no sean obesos o acá hay que cuidarse toda la vida en relación a la obesidad ejemplo que la lactancia sea más larga ¿ya? que la madre pueda amamantar no solamente seis o doce meses sino que un poco más o no es conveniente que pase los dos años de amamantamiento bueno en Chile principalmente no existe ley de cuando destetar a un menor es una decisión dual correcto es cuando o la mamá o el niño lo decida ya en muchos países se toman el margen de los dos años en Chile actualmente no la leche materna es un gran alimento es muy completo y cuando no se tiene la el hábito o la recomendación de cuidar obviamente las horas y de llevar un control de los pesos solo la lactancia materna podría llevarte a mantener obviamente un sobrepeso las pautas de lactancia materna están establecidas cada dos cada tres horas y en estos días yo me enfrentaba a mamás que a veces no están relacionadas en el momento en el que deben amamantar y o están en frecuencias muy distantes y el niño baja de peso o están en frecuencias muy cortas y el niño se va a un sobrepeso respondiendo un poco tu pregunta la genética tiene un rol importantísimo si por genética yo traigo una predisposición a la obesidad esté alimentado con lactancia materna o esté alimentado con una leche de fórmula los riesgos van a ser mayores correcto para que un niño obviamente adquiera un patrón de un sobrepeso o un patrón de obesidad es un trabajo difícil diría yo yo creo es un trabajo difícil de largo aliento además ¿cuál sería mi experiencia un poco sería ser muy rigurosos con los controles de los niños durante la primera etapa de su vida que es durante el primer año de vida perfecto te dejo un minuto ustedes tomaron una decisión de venirse de Colombia a Chile a Santiago primero y después a Chiloé ¿cómo es tu futuro? ¿qué decisión vas a tomar en hacer tu futuro permanecer por cuánto tiempo aquí volver a tu país? bueno es una pregunta fácil de pensar difícil de intentar resolver otra patología que es crónica y que no le estamos dando importancia en la salud mental y para responderte esa pregunta me gustaría responderla desde el punto más libre de cualquier ser humano y yo creo que el punto de libertad de un ser humano es el vivir el ahora el gran eterno ahora en este ahora yo estoy feliz aquí aporto aquí si pienso en el ayer a lo mejor me arrastra a querer estar en Colombia también si pienso en el mañana a lo mejor me arrastra a que quisiera seguir acá entonces yo creo que en este instante de mi vida siendo la una de la tarde yo quiero estar acá perfecto bueno estimado Diego ha sido un placer tenemos un tema pendiente lo acabas de desbozar el tema de la salud mental que vamos a darle una vuelta en otro programa porque el tiempo acá nos dice que tenemos que respetarlo sobre todo en televisión sin antes señalar que el programa de mediodía a medianoche se puede ser sintonizado en Radio Océano 101.7 los días martes desde las 20-30 horas y además nuestras emisiones por Canal del Sur van los días lunes y miércoles a las 21-15 horas dicho esto estimado Carlos estimado Diego te dejo la palabra a ti primero Diego para que te despidas de nuestros televidentes y vamos a dejar la puerta abierta para otra intervención es tuya bueno muchísimas gracias Boris y Carlos por haberme invitado creo que instancias como esta son las que podemos acercarnos a la comunidad y que la comunidad nos conozca ya y hablo nos conozca desde el punto de vista de la salud acá creo que la gente debe tocar puertas en los consultorios debe tocar puertas en los hospitales debe querer más la salud debemos sentirnos orgullosos de que tenemos un hospital de que tenemos un CESFAM de que tenemos otros CESFAM ya en 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 pudeto de que hay un SECOF en Bellavista de que hay un SECOF en Chacao y disfrutemos disfrutemos de nuestra salud pública este es un instante que ustedes me han brindado para yo de pronto demostrar mi corazón hacia el amor que le tengo a la salud pública a nuestra comuna y abiertamente a todos los que a todos los que ustedes puedan y yo les pueda servir gracias Diego bueno ha sido una conversación muy interesante tener las experiencias de un querido amigo que viene del extranjero y bueno invitamos ya no es extranjero ya no es extranjero no así es la realidad y invitamos a los televidentes para una próxima conversación con temas de personas y gente de aquí de la comuna tengan ustedes un buen pasar y hasta el próximo programa dicho esto estimado Carlos saludo a nuestro querido amigo Jorge Carrasco que esperamos evolucione bastante bien y nos estaríamos viendo en un próximo programa de mediodía a medianoche a medianoche y a la gent y a medianoche de la comuna y a la gente de la comuna ¡A medianoche! Gracias por ver el video